...tienden hasta las 19.30 y los colegios donde hay cola afuera están haciendo un listado de esos colegios. Bueno, y de quienes ahora están haciendo la fila. Claro, ustedes piensen, en esta hora estamos cerrando cualquier elección. Bueno, 19.30 va a ser el horario para ir a votar. Nos vamos a un colegio a ver cómo están esas filas. Javier, mozo, contanos. A ver, Javier, ¿nos escuchás? Hola, Rolo, ¿qué tal? Rolo, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es. Fíjense, recién acaba de entrar un gran tramo de gente, un gran grupo de personas que estaban haciendo la fila acá. El gran inconveniente es esta mesa, chicos. La 4.359. Ahí está la... Ahí está la... Te robaste la silla, mozo. Me tocó igual, me tocó la sillita con el cartel. Muy bien. ¿Cómo? Bueno, muy didáctico. Muy didáctico. Fíjense por dentro lo que es y si me sacan la vuelta, se lo voy a agradecer. Fíjense por dentro cómo es en este momento. O sea, todas esas personas no votaron, Javier. Vamos a empezar a graficar lo que estamos contando. Hay una decisión de extender una hora y media la elección y responde a esa fila. ¿Ya se sabe ahí? Perdón, justo me están diciendo que no puedo estar en la escuela cuando había estado anteriormente. Esta gente todavía no votó, Solé. Esta gente todavía no votó. Pero ¿saben que se extendió el horario de votación? ¿Ya tienen esa información formalizada en los colegios? Se extendió el horario de votación, ¿ya lo saben? No, todavía no tenemos nada confirmado. ¿Todavía no tienen ninguna novedad? Hasta las siete y media en las escuelas donde todavía hay gente para votar. No llegó nada oficial. ¿Ustedes todavía no tienen nada oficial? No. Por favor, yo te voy a poner. Bueno. Se ponen eficientes con la prensa, pero podrían ser más eficientes con las urnas electrónicas, ¿viste? No. No podemos, ¿eh? Anteriormente entramos sin ningún problema, señora. Pero no me pediste, perdón. ¿Eh? Pero en ningún momento hubo que pedir permiso. Bueno, no... Un impedimento de grabar una escuela en una elección es inédito. Sí, la misma eficiencia la podrían tener con el sistema de votación, ¿no? A ver, si responde esto al sistema de votación papel es autoridades nacionales. Recordemos que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires lo que se vota de manera electrónica es autoridades locales. El criterio de Servini es el siguiente. Es la mala elección local, o sea, el mal sistema local, modificó o afectó el resultado del correcto desempeño de la elección nacional. Exacto. Por eso intervienes. Y el estrutinio se demora todo ahora. Se demora todo. Porque se va a tener que cerrar a la diccionada de la elección. Me están perjudicando mi elección, dice Servini. Vamos a situaciones concretas. Pasé, voté de manera papel a autoridades nacionales. Cuando fue el momento de voto electrónico, hubo personas que se quedaron a esperar y hubo personas que se fueron. Y a todos se dio el troquel. Te la cambia al revés. Servini te la dice al revés. Servini dice, fueron, votaron en la electrónica y cuando tenían que votar la nacional, por error en la electrónica, se cansaron, se fueron, se agotaron. Y eso perjudica el desempeño de la elección nacional. Me hacen una aclaración desde el juzgado de Servini. Digo, esto para que quede bien claro. Es en algunas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, donde hay cola, que se extiende hasta las 7 y media. En el resto del país, cierra a las 18. Es una aclaración porque por ahí algunos piensan que es solo en algún colegio de la ciudad. En todo el país los comicios están cerrando en tres minutos. Exactamente.